Una semana después, la segunda fecha del nocturno. Hemenaje a Armandito Borrajo. Campeón argentino en Paraná. Campeón argentino de ruta. Alguna vez técnico de la selección argentina sub-23. Y en esta segunda fecha, la más tercera que daba para Alexis David-Yang, con vueltas de ventaja incluidas. Hugo Velázquez había sido el segundo y el tercero era Antonio Nessi. Cuarto, Claudio Chicho Varela. Quinto, Miguel Ángel Oviedo. Los dos con vueltas de ventaja habían pasado al principio. Luego vendría la Master B. Algunos nombres que se repetían con respecto a la primera fecha. ¡Gracias! ¡Gracias! Zona de la recta opuesta. La pileta a la derecha. Mientras tanto, comenzaban los calentamientos para la carrera final. La de Leeds Sub-23 y Master A. Toque de campana para el cierre de la de mayores de 41. Todos juntos por a esta definición. Estaban Auge, Carosio. También Diego Gómez Álvarez. La victoria se fue para Mariano Enrique Salmón. Conocedor de victorias en el KDT y en el Parque Sarmiento. Mariano Salmón se quedaba con el triunfo. Con el comisón Roberto Braguetti y la familia. El homenaje para Armandito Borrajo. Como homenaje presente también en esta ocasión, el 3 de febrero. Que no había participado en la primera fecha y aquí los vemos. Cerquita de Buenos Aires, provincia. También estaba Omar Asem. La participación de Martín Arcila. De Claudio Reybó. Caranchito. Estaba también Gerardo Fernández. El intento de fuga. Solitaria por la noche de Palermo. Me parecieron una vez más los cascos naranja al frente. Pasaba Gerardo Fernández. Algunos chicos de la escuela Donadío. Del equipo de Uber. Hasta llegar al primero de los sprint intermedios. Por premio en efectivo. Se sumaba Alan Fernando Sibori. Para el Buenos Aires, provincia. El segundo mucho más disputado. Era para Omar Asem. El tercero en esta ráfaga. Miguel Ángel Montes. Luego de este, el pelotón ya apuntaría al cierre. Con este corte de 15 ciclistas. La persecución del grupo mayoritario. Alguna caída. Sería la ventaja para los de cabeza de carrera. Toque de campana. El último de la noche. Rumbo a la definición de esta segunda fecha. Y va a aparecer Fernando. El tije. Antona. Para el 3 de febrero. Delante de Martín Arcila. En el sprint pone el tercero. Diego, Javier Langoni. Alejandro Borrajo. Los dos del 3 de febrero. Claudio Reybó como quinto. El tije Antona. Se quedaba con el homenaje para su amigo. Armando Borrajo. En la segunda fecha del otoño del KDT. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso.